¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bienvenidos a Alta Gama con su amigo coleccionista Minos de Perú. Hoy vamos a hacer el unboxing y las primeras pruebas de rendimiento en el nuevo Honor X8B. El teléfono de gama media de Honor que llega en este año 2024 con una propuesta realmente bastante curiosa. Este teléfono es bastante económico, al menos en Perú te está costando 1.100 soles. Estamos hablando de prácticamente no más de 300 dólares por un teléfono que llega con 512 GB de almacenamiento, quiere decir medio terabyte, 8 GB de memoria RAM, cámara principal de 108 megapíxeles y cámara selfie de 50 megapíxeles. Además de una barra dinámica con la cual vas a poder tener funciones adicionales, muy similar a la de Apple. Quédate en este video de Alta Gama con Minos porque te voy a hacer el unboxing de este teléfono barato que la verdad que me parece una de las mejores propuestas para iniciar bien este año 2024. Así que comenzamos con el video aquí en mi canal. ¡No te despedes de tu canal favorito de tecnología! Bien chicos, finalmente tenemos frente a cámara el Honor X8B, teléfono que ya hemos visto en el canal y que ya ha realizado pruebas en lo que es TikTok. Si quieres seguirme en otra red social, sígueme en TikTok y en Instagram. Eso me ayudaría a seguir haciendo este tipo de contenido. Bien, el Honor X8B, 512 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM. En este lado, en este caso, estamos probando el color verde cyan. Así es la presentación, es bastante simple. Pero recuerden que este es un teléfono de prueba, así que posiblemente la configuración que tenga va a ser un poco diferente. La verdad que el teléfono está bastante bonito. Este color me encanta, es un color verde cyan. Muy bonito, esto es policarbonato. Una especie de plástico un poquito más resistente. Y viene en este módulo, que ya sabes que resalta porque parece un iPhone. La verdad que sí, parece un iPhone, pero con cuatro cámaras. En realidad no son cuatro, son tres. Cámara principal de 108 megapíxeles, cámara gran angular de 5 megapíxeles y lente macro de 2. Esto es un flash. El teléfono es bastante pequeño, es bastante estético. Es muy bonito. La pantalla es de 6.7 pulgadas. Una pantalla AMOLED con 90 Hz en taza de refresco. Y una resolución Full HD+. Una pantalla bastante bonita, pero que en este caso solo tiene 90 Hz. Digo solamente 90 Hz porque ahora, la verdad que ya a estas alturas, 2024, hay algunos teléfonos que tienen 120 Hz AMOLED. Hace poco he probado uno de ZTE, ustedes lo recordarán. Así que me parece que es un teléfono bastante bueno para el precio que maneja. ¿Cuánto te cuesta? 1100 soles. Estamos hablando de prácticamente 350 dólares. Un poquito más, un poquito menos. Seguimos con el unboxing antes de prender el teléfono en su totalidad. Tenemos aquí una funda de tipo TPU, bien, para poder cuidar el teléfono. La llavecita para poder incluirle nano SIM. Hasta dos tarjetas nano SIM. No te va a permitir micro SD, ya no vas a poder ampliarlo. Y esto tiene sentido porque la verdad que ya con 512 creo que es más que suficiente para poder guardar información. Tenemos dos tarjetas micro SD, correcto, y simplemente ello. ¿Qué más tenemos? Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vaya. Le he puesto con sonido. Esto no debería pasar. Pero bueno. Vamos a apagarlo. Y vamos a ver qué más viene. Ah, miren, viene con cargador. Eso está bien. Tenemos un cargador de 35 watts. Este teléfono tiene una carga rápida de 35 watts con 4500 miliamperes. No es una carga muy rápida, pero igual te va a servir. Cable tipo C por un lado y tipo A por el otro. Y lo más importante, y creo que también es importante decirlo, es que este teléfono viene con auriculares Jack 3.5 con micrófono. Vas a poder contestar llamadas y escuchar música. Esto ya viene incluido. Ahora, Jack 3.5, pleno año 2024. Date cuenta que no hay un puerto para poder incluirle estos auriculares. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, Minos? Honor piensa en todo y te va a brindar este pequeño adaptador. ¿Para qué es este adaptador? Obviamente para poder transformar la entrada tipo C a Jack 3.5. ¿Correcto? Entonces, esta es la forma en la que vas a poder escuchar tu música en este teléfono. Ya no viene nada más. Así que terminamos el unboxing. Y sí, se acabó. Ahora salen los créditos. No. En realidad, ahora lo que voy a hacer es configurar el teléfono. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a disminuir el ruido, que la verdad que me parece... No sé cómo se ha configurado eso. No sé si es así, pero bueno. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a configurar el teléfono para poder mostrarte un poquito más sobre este dispositivo. Date cuenta que aquí está el módulo que parece una isla dinámica. En realidad, estos llaman barra dinámica de Honor. Y tiene la cámara principal de 50 megapíxeles, que además viene con un flash incluido en el dispositivo. ¿Qué te parece? Este es el Honor X8B, que ya está disponible en el Perú. Lo configuro y vuelvo para mostrarte todo sobre este teléfono de la marca china Honor. Bueno chicos, finalmente tenemos totalmente configurado nuestro Honor X8B. La verdad que el código que maneja este teléfono me parece un poquito complicado. Pero ya hay un X8A. Ahora, este año 2024, es el X8B. Fíjate que la pantalla es bastante bonita. Y como recién iniciado en este teléfono, me imagino que van a salir lo de siempre. Lo que es aquí las notificaciones. ¿Entendido? Notificaciones por este lado y por aquí la configuración. El brillo máximo es este. No es un brillo tan elevado, pero sí te va a servir para toda ocasión. En el caso de la configuración, vamos a lo que es ajustes acerca del teléfono. Bueno, y recuerda que tenemos el Magic OS 7.2, Android 13, Snapdragon 680, 8 más 8 GB. Quiere decir que es 8 físico y 8 virtual. Y de los... Ah, miren, me ha tocado... Eso está raro. Me ha tocado la versión de 256, pero la caja es de 512. Ha cometido un error. Honor. Pero ya eso también me permite que sepas que hay dos versiones. De 512 y de 8 GB. Y de... Perdón, y de 256. En este caso tengo la de 256. Igual no está mal. Es un teléfono de prueba. Así que igual te lo comento. Vamos a probar las cámaras rápidamente nada más con este pequeño muñeco que me lo compartieron en Navidad. Sí, en Navidad me dieron este pequeño muñeco. Esta es la cámara principal de 108 megapíxeles. Esta es la cámara gran angular de 5. Dese cuenta que es una gran diferencia. Y este es el son digital de 2X. No tenemos un óptico, ¿ok? En el caso del video vamos a grabar a 1080 a 30 fotogramas por segundo. No tenemos nada más. Así que esa es la configuración. Y en el caso de la cámara frontal sí tenemos 50 megapíxeles. En este caso yo estoy, por ejemplo, grabando. Y si tú deseas, obviamente vamos a poder tener el flash LED incluido. Para unas mejores tomas en todo momento. Bien chicos, entonces este es en realidad el unboxing y las primeras pruebas de rendimiento. En los próximos videos voy a instalarle aplicaciones para poder tener un mejor, digamos, desarrollo de cuál es la interfaz que tiene este dispositivo de Honor. Como podrán ver el precio es de 1,100 soles. Ya te he dicho todo. Cámara de 108 megapíxeles, 5 y 2. Cámara frontal de 50. 4,500 miliamperes con una batería. Con una carga rápida de 35 watts. No es muy rápida, pero de todas maneras... Ah, y el único detalle que sí podría observarle es que sólo tiene un altavoz. No es sonido estéreo. Creo que eso era una pregunta que me estaban haciendo en redes sociales. Así que, ¿qué te parece la nueva apuesta de Honor? Que ya está en el Perú. Comenta qué videojuego te gustaría ver en el próximo video de Coleccionista Minos. La verdad que he podido decirte todo lo que quieras. Ah, y este es un lector de huella. Este es un lector de huella bastante capacitivo. Muy bien. Muy rápida la respuesta de este teléfono de Honor. Además, tiene reconocimiento facial. Eso también se agradece. Bien. Nos despedimos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!